Música Sin tus besos ni tu piel mi vida Sin tu risa ya nada es igual Sin tus manos que toquen mi cuerpo Moriría lentamente si te vas Sin tus besos ni tu piel mi vida Sin tu risa ya nada es igual Sin tus manos que toquen mi cuerpo Moriría lentamente si te vas Si te vas muero llorando En mi cuarto solo queda soledad En mi mente tus recuerdos van vagando Como sombras que se alejan y se van Y se van Y se van Y solo si te vas mi amor Y te lo dice Si te vas muero llorando En mi cuarto solo queda soledad En mi mente tus recuerdos van vagando Como sombras que se alejan y se van Si te vas muero llorando En mi cuarto solo queda soledad En mi mente tus recuerdos van vagando Como sombras que se alejan y se van Como sombras que se alejan y se van Y se van Y se van Y se van Y se van